Hola a todos, soy LordTreson44 nuevamente y les traigo la parte 8 de... no, parte 9, perdón, por buena Esmeralda, donde vamos a conseguir nuestra quinta medalla, aquí en Ciudad Petalia, y bueno, vamos a prepararnos, bueno, aquí nuestra arma principal va a ser Miyagi, y Sauron va a ser Belebo, y bueno, bien, ahora vamos a, que hacemos, vamos a entrar, no importa, y bueno, acá hay dos salas, o sea, hay dos puertas, y cada puerta hacía una sala, que no sé, no me acuerdo muy bien, pero me parece que era, o sea, tenía cosas, o sea, uno era el knockout instantáneo, que usaban pokémones que te puedan, con un golpe te podían matar de una, pokémones de defensa, pokémones de buen ataque, todo eso se trata, pero igualmente los voy a matar de todos, así que no importa mucho, es sala de precisión, ya está, bueno, como no les dije, bueno, este es un gimnasio que está, que es el tipo normal, así que bueno, por un tipo que múltipo lucha como Miyagi, no le va a costar nada vencerlo, recuperación, bueno, que tenés, a ver, que tenés, ah, un slacker, paso por los huevos, no acabo está en daño, toma, doble patada, sala del 10 de gimnasio, bueno, acá está la sala, donde está mi papá, pero si ustedes quieren pueden volver, y pueden ir, tomar la otra sala, y pelear, para ganar más experiencia, que yo lo recomiendo siempre, obviamente. no, como peleé, por qué, acá, a ver, zangoz, eh, me pregunto si era una mega evolución de zangoz, todo otro Pokémon olvidado, ¿para dónde estoy? ¿acá? no, peleé, no, ahí, 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 yo peleé con todo, ¿ya? a ver, y bueno, parece que no me quedó ninguno, así que vamos a, que porquería, a ver, ah, mi fatal tampoco va a evolucionarlo, a ver, voy a comprar una cosa, porque, porque ya veo que, me mata mi Yagi, y me termina engarcando, en las esquinas, capián, ibá��� ochela. a ver, ¿que hacen dosis ¿cierto? no, 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 no me sirve, pero es lo que yo quiero, ¿eh? Ah, mira, mira. Ay, no, no puedo matar. No me voy a vengar. Listo. Sí, sabía que me faltaba uno. Yo sabía. Acá, ven, ahí están. Sí, yo sabía, lo sabía. Capaz como entré en la zona del líder, antes de que haga todas, se desbloquean todas. Así que puede ser por eso. Bueno, vamos a ver qué buena. Así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas. Estupendo. Como te prometí, tendremos un combate Pokémon. Vegeta. Estoy tan orgulloso de poder enfrentarte a ti. Pero un combate es un combate. Haré todo lo que pueda comodidad del gimnasio para ganar. Vegeta. Será mejor que tú. También des lo mejor de ti. Versus Norma. A ver. Espinda. Bueno. Creo que tengo un Corpulencia. Para volvernos más bolentas. Pero, ¿sabes? El bestico gallo, el bastardo Ah, me saco Voy a usar motococulencia Que no me metan crítico porque me pego un tiro A ver Ahhhh Y ahora Vamos a matar Uy No me para nadie ahora, no me para nadie Vigoroth Esperemos que no sea más Veloz que Miyagi Bien Me mata de un golpe Y bien Tendría que tener un ataque más polenta De tipo lucha Miyagi Pero no tengo ni un AMT Nada Un Leone Papak Puro que había mejores Pokegones para abajo Un Leone Lo matamos Si, genial Ah Nivel 36 Es Lucky Uh, guarda con este Este es un hijo de puta Tiene una habilidad Tiene una habilidad de mierda Pero Cuando pega duele A ver A ver Lo matamos Miren como aguanta Uh Dos corpulencia tiré Y entonces no le mate un golpe Siempre aguanta el mono de mierda ese Muy fácil Tiene una habilidad de mierda Tiene una habilidad de mierda Tiene una habilidad de mierda El monstruo Tiene una habilidad de mierda Y el mismo Tiene una habilidad de mierda Si, por ascuas, muy bien, para ahí, y conseguimos la medalla de equilibrio, miren ahí, quinta medalla, con esta medalla la defensa de tu pokémon aumentará, los pokémones que conozcan el movimiento de modo surf podrán usarlo para desesplazarse por el agua. Este es mi regalo para ti, Vegeta, sé que das buen uso de él, y mete 42. Imagen. Duplica la potencia de los movimientos si el pokémon está envenenado, paralizado o quemado. Puedes sacar ventaja de una situación poco favorable. Como líder de gimnasio me entristece perder, pero como padre estoy orgulloso y algo triste de ver que ya te has hecho mayor, es este año. Y ahí entra este señor. Anda, si estás aquí, Vegeta, ven conmigo un segundo, tengo algo para ti. Norma, disculpanos un momento. Déjame a Vegeta un momento, eh. Bueno. Le cortaron algo hasta a mi papá. A ver. Hola, Vegeta. Creo que no te molesta haber venido hasta aquí. Nuestro Blasco se ha curado del todo mientras estaba en Pueblo Verdegal. Y todo gracias a ti. Cuando Blasco se fue, le ayudaste a tapar a un pokémon, ¿verdad? Creo que eso le hizo muy feliz. Y también me hizo muy feliz a mí, su padre. Es estupendo que Blasco tenga amigos tan buenos como tú. Estoy tan contento que quiero darte esto como agradecimiento. Le damos tres. La mejor. ¡Surf! Genial, ya podemos enseñarle surf a... ¿Cómo se llama? Ah, surf. Ehh, boludo. A Feos. Perdón, se lo daba. Bien ahí. Un anteoval. Bien. Ahí ya tenemos nuestro... Blaziken. Vamos a curarnos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno. Ahora podemos... Ah, bueno. Vamos a hacer surf acá. Hacemos un éter. Hacemos un éter. Vamos a muerden a Sauron. Ahora que entreno un poquito Sauron. Lo tengo abajo. De acá que hay. Más de vivir. Mirá donde había uno. Joder puta. Ya tenemos dos caminos. Ya tenemos dos caminos. Para tomar. Eh, si queremos explorar. Podemos ir por aquí. Que es donde se va a por la Azulina. Donde hay muchos entrenadores. Pero lo voy a dejar para después. Porque quiero mostrarles algo. Así que esto lo voy a hacer en el próximo video. O en... No sé cuándo. Lo voy a hacer. Lo voy a mostrar. Quiero ir por aquí. Vamos a volver a... Tengo un campo. Tomativo. Vamos a ir de vuelta. A la llama. ¿Había algo? Sí. Más PP. Ok. La verdad que sí. Acá. En el fondo. No hay nada. Ah bueno. Quiero ir para más ciudad malvalona. Pero lo voy a mostrar algo de ahí acá. La pena que voy a comprar unas pokebolas. Porque la voy a necesitar. Esto deja de pokebolas. Que mierda me pasa hoy. Estoy medio boludo. Dame... Tienen pokebola nomás. O dame... Dame dos. Una O normal nos dieron. O vamos volando. No. Bruta 115. Vamos a... Usar surf aquí. Put. ¡Voy invulso! ¡Voy invulso! Déjame escapar. Déjame escapar. Déjame escapar. Déjame escapar. A ver. Nivel 30, más crujita, ahí tenemos un número número, no número, ah, esta es la zona que está pasando la cueva hasta cada meteoro, no sé si se acuerdan. Tengo que mostrarles algo ahí, pero lo voy a hacer otro día, cuando tenga vuelo, porque se va a hacer muy largo el video, y bueno, voy a mostrarles una cosa importante aquí, que ya después de la medalla que conseguí, perfecto. Digo, pa, ca, za bai. Spiro. Impiro que no hay. Entonces seguimos, más BP, y luego todas esas vallas. y si van a hacer surf por aca y suben, en el que estan saliendo los polimones y en los juegos por el piso, van a llegar a esta minicueva, donde hay una base secreta, juego de esquemas muy bien, llenadores, van a pelear musica musica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Todio Madre Cuatero Pulvo curación Minjas Rha Rha Oh, el botazo Regale, regale que es Que es todo un parijo Culpin Patada Igna Buen ataque patada Igna Sáltima que afecta mucho eh Cali llama Pancho Pobre Pancho Bueno, ahí están estas vallas Locas Impresionar a Nadarra Y mordinco No, impresionar a A Medici y mordinco a cada vez No 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 Me parece que Sauron no puede escapar de los Pokémon salvajes porque es muy lento. Ah, acá sale Shillipoos y sale Suelo también. Ahí está Shillipoos. No sé si se la puede tapar. Me voy a confundir. Me voy a tirar un tibilador. Se la puede tapar ahora. Un poco que vola. Un poco que vola. Ahí está Shillipoos. Muy bien. Ya acabamos lo importante. Eh... Recomendación personal. Eh... Como solamente que se consigue una piedra lunar acá. En la historia no hay otro lugar donde se pueden conseguir la piedra lunar. Les recomiendo que la usen en Skitty la piedra lunar. No la usen en Healipoos. Ya que Healipoos tranquilamente la evulsión la pueden conseguir tranquilamente en la roja fuga verde hoja. Porque... Es más importante poder evolucionar a Skitty en Delcati con esa piedra porque... Se necesitan más en la Pokédex. ¿Me entienden, no? Eso quiero decirles. Ajo, boludo, me estoy yendo. Bueno. Ya que terminamos ahí, vamos a curarnos. хорошо Vamos a Llor tenants. Vamos a llevarnos encima de Valona. Allí vamos. Por lo de Regal. Vamos a vehicular la luz y llegamos al ciudad de Malvalona. Bueno, acá está Erico. ¿Qué nos dice? Anda, Vegeta, te veo muy en forma. Me parece genial. Jajajaja. Vale, está decidido. Necesito que me hagas un favor. En ciudad Malvalona hay una zona subterránea llamada Malvalanova. Vegeta, necesito que bajes allí y apagues el generador. El generador ha estado funcionando de cualquier manera. No es seguro. Toma, esta es la llave para entrar en Malvalanova. Obtuvimos la llave del sótano. No te preocupes, no creo que te suponga ningún problema. La entrada Malvalanova está cerca. Solo hay que usar la ruta 110 y usar surf. Cuento contigo. Llegamos a ir ahí. Usamos surf aquí. Sur. Y acá está. Abrimos. Inchamos. Malvalanova. Máltima. Vamos a ver. No. No. Máltima es. Minimum. Minimum. Ahora les voy a mostrar una cosa, estoy esperando que salga, o que sale, yo que lo sé. Ay, pero que bajero. A ver. Ahí. Ahí. Esto es lo que pasa cuando mantienen siempre apretado el botón para ir a la velocidad, hacen cosas que no se dan cuenta. Ahí. Ahí. Despacito. De acuerdo, huida. De acuerdo, huida. Vamos por que hay acá. Uno trabal. Vamos por acá, entramos. Volvemos por acá. Acá está. Vamos ahí. Acá está. Volter. Yo quiero un... Array. 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 Más Volter. Me paralizo. Lo voy a tapar. No se deja. Antiparálisis. A ver. Que hay acá. Hostia, Volter. Ah, morit Bola de mierda Bueno, acá está el generador Que nos dijo que apagara a Erico Vamos a apagarlo Parece que el generador se ha apagado Listo Y acá hay una Piedra Tueno Muy bien Para los que tengan un Pikachu No, no, el Pikachu parece más adelante No dije nada Ya saben, ya tienen la piuda para evolucionar Ya terminamos acá Ya nos podemos ir Vamos a ir acá Y bueno, vamos a avisarle a Erico Que apagamos el coso Y vamos a dejar el capítulo acá Pero quiero hacer una cosa antes de terminar Pero no me sale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Ah, Dios ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Dónde está! Calón que estoy muy callado, lo que pasa es que estoy concentrada con esto. Quiero pasar, quiero salir de acá, no me sabe lo que quiero. Dios. Vamos de acuerdo, vida. Pero antes, voy a hacer una cosa, voy a parar acá, cuando consiga lo que quiero conseguir, vuelvo. Así que bueno, nos vemos un segundito. Ahí nos vemos. Bueno, después de bastante tiempo, acá está Magneton. Bueno, quiero tapar este hijo de puta, porque va a ser el último miembro del equipo. Así que bueno, vamos a darle unos picotazos. Bien, tiene un dato ahí, ¿no? Eso me gusta. No sacamos nada. A ver... Sabrón. Un brazo. Un puso. Un hilo. Ahí está. Vamos a darle, Divina Dolor. Divina Dolor. Eres lorientista. Que pasa. Que pasa. Pronto. Aquí vamos gente. Está para ir viendo a todos. Pueblo en tu cuerpo. Puerto cuerpo. Hay que pasar un porcentaje en el equipo... No se... Lo voy a confundir, ¿no? Lo voy a confundir, ¿no? Ahí está. Yo voy a tirarle un poco de bola ahí. Ahí está. Magneton atrapado. Iman. Eh, vamos a ponerle... ¿Cómo le pongo? Metal. Vamos a ponerle... ¿Cómo le pongo? Me... ... ... ... ... ... Bueno, lo mandamos a la PC. Eh, en el próximo capítulo lo voy a buscar, así que ya en el próximo capítulo ya va a estar integrado el equipo. Así que bueno, ya están advertidos. Vamos a hablar con Erico nuevamente. ¡Hua, hua, hua! Lo sabías, Vegeta. Sabía que no me equivocaba contigo. Quiero agradecértelo. Toma la MT que contiene rayo. Se la has ganado. Buena MT. Ni una buena MT. ¡Hua, hua! Me alegra mucho ver como los jóvenes van avanzando hasta la cumbre. Y bueno gente, vamos a dejar acá. Como ven, bueno en este capítulo que hemos hecho este capítulo. Bueno, hemos vencido a Norman, mi papá, por la quinta medalla. Eh... Fuimos a... Conseguimos a Healypuff. Y conseguimos al Magneton, nuestro quinto miembro del equipo. No, sexto porque Pancho es un miembro también, aunque no lo use en batalla. Y conseguimos la MT de rayo. Así que bueno. Eh... Próximo capítulo. Eh... Batallas. Muchos batallas. Así que bueno. Les hablo LordTroyS44 nuevamente. Espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa me preguntan, comentan abajo, lo que ustedes quieran. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego.